Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos el coronavirus ahora amenaza la edición 2020 del Salón del Automóvil de Ginebra y como dice la pregunta en este artículo, se suspenderá y bueno, es uno de los eventos del mundo automotriz más importantes del mundo pero esta edición llega con más duda que nunca acerca a su celebración y bueno, hablemos un poco de aquello en este mes de febrero se estaba planificando un evento de orden mundial que pretendía acoger a miles de visitantes en torno a la telefonía móvil pero finalmente el Mobile World Congress fue suspendido bueno, el motivo principal de esta decisión es el problema que cada vez se está azotando a más países y no es otro que el coronavirus, un agente infeccioso que amenaza a una de las grandes citas del mundo automotriz y es el Salón del Automóvil de Ginebra bueno, celebrado en la ciudad suiza desde hace ya 90 años este evento de la industria del mundo automotriz de la industria automotriz ha sido el centro de atención en multitud de ocasiones debido a las importantes novedades de la industria que ahí se han presentado pero surgen ciertas dudas con respecto a esta edición 2020 pese a su importancia el Salón no ha podido evitar la pérdida en el número de visitantes en sus últimas ediciones el año pasado un 10% aproximadamente a lo que se suma la incertidumbre generada ante el ahora denominado COVID-19 en otras palabras el coronavirus y es que la presencia de esta enfermedad desconocida ha sacudido a otro importante evento celebrado por esta fecha cada año en la misma Orbe Suiza es decir, el Salón Internacional de los Inventos de Ginebra los organizadores anunciaron hace unos días que la edición número 48 no se va a cancelar pero sí se puede posponer seis meses con respecto al calendario inicial debido a las dificultades para participar de las compañías asiáticas las cuales suponen una importante parte de los expositores bueno, sin embargo a diferencia de este evento en la cita del motor de Ginebra más del 95% de los asistentes proceden de Europa por lo que la presencia de visitantes chinos es muy escasa por ello los organizadores han asegurado que pese a las dificultades organizativas la actual edición se celebrará según lo previsto incluso será inaugurada por el vicepresidente de este país Gui Pamelin y bueno además se espera que 600.000 visitantes acudan a un salón que hasta ahora contará con el debut de algunas compañías chinas bueno lo más importante de todas será Chang'an Automobile que se unirá a la asiática Apex mientras que otras firmas otras grandes firmas como Opel, Ford, Citroën y Peugeot han anunciado su ausencia en esta ocasión aún así se espera que el número de expositores alcance una cifra récord con una estimación de 150 lo que se sumará el estreno de 90 novedades revelantes relevantes de la industria automotriz por último, no menos importante cabe destacar que este año se va a llevar a cabo el plan especial de seguridad con el objetivo de evitar el coronavirus por lo que habrá programas específicos de limpieza y desinfección además de carteres con recomendaciones de higiene y prevención sanitaria y con esto me despido adiós, que me fuera, chao